Bienvenidos al Random Open, una edición especial del Open Music donde los chicos van a participar en equipos elegidos por puro azar. Pero también les digo que es especial este Open porque es el último de uno de nuestros integrantes del Yaman Roller. Simón, ¿dónde estás? Simón, vení. Vení, pasá. Un aplauso para él. Oh, sí. Ay, cuántas fans. Sorreí, sorreí. Firmó el autógrafo. Muy bien. ¿Hacen foto? Sí, foto. Sorreís, más. Bueno, de más está decir que te vamos a extrañar mucho. Y por eso quiero que te lleves el mejor recuerdo de este lugar, de esta gente. Quiero que dejes todo en el escenario. Gracias, Ser. Así que recibamos con un fuerte aplauso al... Ser Popular tiene su precio, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos son Luna y Simón. Somos cómplices los dos. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distensión. Estar así despierto es un delirio de condenados. No sé que todavía no lo puedo creer. No puedo creer que le hayas dejado el terreno libre a Simón. Nunca te voy a hacer una cosa así. Me parece que Luna te gusta un poquito más de lo que querés admitir. Me parece que compraste las entradas para una película equivocada. Esta no es una comedia romántica. Ah, ¿no? No. ¿Y cuál es tu película con Luna? A ver. Tus ojos nunca mentirán. Pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, siempre seremos profundos. Nosotros los dos. No seas tan cruel, siempre seremos profundos. ¡Cámara! ¡Cámara, te quería pedir un gran favor! ¡Simón! ¡Simón, vení! Te quería felicitar. De verdad que estuvieron increíbles y se veían muy lindos juntos. Felicitaciones. Gracias. Mira, es que le estamos preparando una sorpresa a Simón para que él no se regrese a México, pero necesito que me ayudes. Que le digas a todos cuando termine el show que se vayan para la pista, ¿sí? Bueno, está bien, contá conmigo. Ojalá cambie de opinión.